Ay 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 mi gente, esto es increíble, no lo vas a poder creer, los rumores de que Bad Bunny era del otro bando es confirmado Recordemos que el año pasado cuando Bad Bunny lanzó su tema caro fue muy criticado ya que decían que este estaba promoviendo la homosexualidad En este videoclip podemos ver a Bad Bunny pintándose la uña y después de par de segundos se convierte en una chica Claramente vemos que esa chica era una modelo profesional y se notaba de lejos que no era Bad Bunny Pero hoy el conejo malo se convirtió en la conejota, en gatubela, con su nuevo sencillo, yo perreo sola En este videoclip de esta canción podemos ver a Bad Bunny completamente femenina, labios pintados, cabello, arete y seno de mujer En una entrevista que le hicieron a Bad Bunny recientemente, este decía Que no es del otro bando, solo que él hace la cosa diferente para salir del molde y que así las personas se pueden acordar de él Él no sigue un patrón, él hace lo que quiere, cuando quiere y como lo quiere Él sabía que si él se transformaba en la conejota porque es grandota iba a causar un impacto en las personas Debido a la crítica que recibió el año pasado, esta vez él decidió hacerle el papel de la chica Y la verdad es que no se ve nada mal ¿Y qué autoopina? ¿Se ve bien? ¿Sí o no? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios Yo perreo sola, forma parte de la reciente producción discográfica del artista Yo hago lo que me da la gana El cual salió al mercado el pasado 29 de febrero Desde que comenzó su carrera, Bad Bunny se ha caracterizado por romper con el estereotipo machista Que predomina en el género, expresándose abiertamente loco ¿Qué te opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que te mantengas informado Deja tu comentario ¡Adiós!